Pues ahorita terminé la liga hace una semana y media y me tomé una semana para descansar y eso en el físico y todo y ahora me estoy reportando, me siento bien físicamente al 100% y pues lo que tú dices es verdad, la base del equipo siempre ha sido el bullpen en los últimos años y nada, con el favor de Dios darle este año el campeonato a la fanaticada, tanto se lo merece, que no hemos podido lograrlo en los últimos seis meses y esa es la meta. Digamos que hay algún tipo de restricciones contigo, ha hablado Pittsburgh de cómo vas a lanzar aquí y si hay un plan de trabajo para esta liga. Hasta ahora no hay ningún tipo de restricciones, allá lo que trabajé fueron, tiré 66 innings pero lanzaba de vez en cuando, o sea lanzaba 2-3 días de descanso y eso y hasta ahora no hay ningún tipo de restricciones. Julio, la temporada pasada pues fue que se te vio un poco más quizás en situaciones de juegos abiertos, este año por los progresos que mostraste en Ligas Menores tienes mayores expectativas, pues que quizás tienes mayores responsabilidades en el bullpen. Sí, claro, absolutamente, el año pasado fue mi primer año, había varios muchachos de más experiencia en el bullpen pero gracias a Dios pude hacer el trabajo y darme la confianza en el manager y espero este año también poder hacer lo mismo para trabajar en esas pequeñas circunstancias de juego pues cuando se pongan las cosas pequeñas. ¿Hay un rol específico digamos que te indicó Pittsburgh para cumplir con este equipo? Digamos un sexto o séptimo inning, un noveno inning, como no, un cerrador? No, no, ningún tipo de rol porque allá está trabajando como relevo, a veces estaba de cerrado, a veces de closer, entonces puedo trabajar cualquier tipo de rol. ¿Y se descarta la posibilidad de que seas abridor o pudiera también ser abridor? No, también podría ser abridor en el caso de que el equipo me necesite pues al principio de temporada yo estoy dispuesto pues también a abrir juego. ¿Cuál consideras fue la clave del progreso que tuviste este año en Estados Unidos? Pues este fue mi primera full season de este año, mi primera temporada completa y en realidad pues mucha experiencia.